Es la hora más grave que nos ha tocado atestiguar como habitantes de este mundo. Ya no es un enemigo invisible, como con la irrupción del COVID. Es un destructor entre los hombres el que se erige, con deleite en su crueldad, atacando el derecho a existir de un pueblo en base a la fuerza y la aniquilación. Atacando así la democracia y la asociación pacífica entre los hombres como forma de vida, en una escalada que puede derivar en la Tercera Guerra Mundial. Por eso Vladimir Putin, de alguna manera, nos ataca a todos. Al no condenarlo categóricamente, Alberto Fernández empuja a la Argentina al lado incorrecto de la historia. Es difícil comprender que el presidente desaire la tradición democrática que nuestro país intenta construir luego de su noche más oscura, con décadas de sucesivas dictaduras, desde el regreso a la democracia en el 83. En su demorado comunicado, el presidente argentino pone en un mismo plano a víctima y victimario. Y no es lo mismo. El presidente no diferencia el bien del mal. Le da igual el invasor que el invadido, el vicio que la virtud, el agresor que su víctima. Poner en un mismo plano a Rusia y Ucrania es justificar un ataque que viola en forma flagrante la ley internacional. Vladimir Putin ataca el derecho a existir de Ucrania. Y Ucrania se defiende. Pero al atacar la integridad territorial de una nación soberana, Putin está atacando también a la democracia como forma de vida y de asociación humana. Por eso es que desafía al mundo libre todo. Repasemos. Cuando el presidente argentino llama a todas las partes a no usar la fuerza militar, desconoce que existe un agresor y entra en el cínico callejón de negarle al atacado su defensa cuando es acorralado en su propia casa. Aún peor, cuando por fin se atreve a mencionar a Rusia, que no había sido ni siquiera nombrada en el primer comunicado de la Cancillería Argentina, utiliza eufemismos inaceptables que solo apañan la agresión. El presidente pide que Rusia cese las acciones emprendidas. ¿Las acciones emprendidas qué son? Señor presidente, llame espada a la espada. Llamar las cosas por su nombre es reconocerlas por lo que son y es tomar una posición política. No hacerlo es esconderse. Lamentar la escalada bélica como si hubiera salido de un repollo no es condenar la violencia. Pedir a Rusia que cese las acciones emprendidas es esquivar responsabilizarla por sus ataques, es de alguna manera convertirse en su cómplice velado. Condenar la violencia no es compatible con titubeos ni cobardías. La memoria de nuestro país convertido en refugio de jerarcas nazis por la avergonzante neutralidad durante la Segunda Guerra Mundial es suficiente registro de la indignidad. Libere a estas generaciones de argentinos de cargar con otra mancha moral. Probablemente, todo vuelve a reducirse al pecado original de un presidente incapaz de contradecir a su jefa política. Enfrentar a Putin sería en definitiva contrariar a Cristina Kirchner. Como fue congraciarse con ella, iniciar hace solo 20 días y cuando ya sonaban tambores de guerra, una gira inexplicable a Rusia y China. Mientras el kirchnerismo duro calla ante la avanzada bélica que espanta a la comunidad internacional, un presidente de palabras temblorosas encumbra en sí mismo toda la flojedad. Negar el derecho de los ucranianos es negar su condición humana. Poner en el mismo plano al inocente y al culpable es negar la noción misma de justicia y perder todo sentido de decencia, abriéndole el camino a un tirano. Los horrores que se ciernen sobre la humanidad toda, si no se frena esta marcha demencial, amenazan la existencia de la propia especie por la capacidad destructiva de armamentos como nunca se han visto a más de 80 años de la Segunda Guerra Mundial. Si aquella fue una máquina industrial de muertes, una tercera guerra es algo que ni siquiera podemos nombrar en su potencia mortífera por los avances tecnológicos. De esto estamos hablando. Definitivamente no es lo mismo el bien y el mal. No se puede estar a favor al mismo tiempo de David que de Goliat.